Ramia, cuando todo se vuelve en mi contra, tú estás ahí. De nada, Obi. Cuenta conmigo dentro y fuera del campo. Gracias, Ramia, por todo tu apoyo. Y dale con Boreas. Me dale, pero deja de torturarte, Obi. Boreas es mi hogar. Tengo que ayudar. Gracias, pero no tienes que cuidarnos a todos. Es mi culpa, Ramia, y debo arreglarlo. Gracias, Ramia, y debo arreglarlo.